Totalmente, y acá hay que hablar de la cabeza, a mí me gusta contar cuando por ahí tengo que sugerir una corrección a la presentación porque hablan de director y yo cuento que es una secretaría, entonces lo hago para que la gente tome conciencia de que este intendente estoy hablando del señor Juan Pablo Valver, él jerarquizó la cultura creando una secretaría de cultura, pensemos que antes era una coordinación, ni siquiera era una dirección, entonces que el intendente haya decidido jerarquizar la cultura creando una secretaría, habla de que él considera que la cultura tiene que estar en la mesa chica, tiene que estar en la mesa de debate y tiene que tener una firma, eso habla del compromiso claro que tiene esta gestión para con la cultura y por eso se dan estas acciones. Y por otro lado también lo que la gente tiene que saber es que la cultura no es diversión y entretenimiento, es esto que se genera cuando uno comienza a tejer lazos con los chicos para que ellos sigan creciendo en lo que les gusta y en lo que les vibra y les hace vivir en algún punto. La verdad que tenemos jóvenes más que talentosos y estaría muy bueno que la gente mañana pueda venir a disfrutar de todo lo que tiene la provincia, nuestros artistas locales y la provincia toda. ¿Recuerda usted, lo pongo en un aprieto, si le pregunto en qué disciplina estaría representado de Itusengó? Itusengó mañana va a tener tres representantes, en freestyle, categoría sub-18, en canto solista, categoría sub-18 también y en pintura y dibujo, categoría sub-15. Vamos los pibes para mañana entonces. Mañana estamos muy ansiosos, bueno, acabo de recibir la obra de la artista plástica que nos va a estar representando mañana, así que ya, y claro, vienen acompañados con los padres, ¿no es cierto?, y las preguntas nerviosas y demás, pero forma parte del folclore del artista. Seguro. Y bueno, y algo me sucedió con la artista plástica porque lo que también hay que entender es que los artistas que vienen de las artes escénicas son mucho más extrovertidos, más mandados, tienen una facilidad para hablar como otra elocuencia y la gente que por ahí su arte está en el papel, en la cinta, en la escritura o en los trazos, son artistas más introvertidos, ellos hablan a través de su obra. Entonces, por ejemplo, esta niña que es artista plástica, que es pintora, estaba nerviosa y la cantidad de gente que va a venir, que va a ver su obra, que puede dar a preguntarle algo, y por ahí mismo le sucede lo mismo al artista escénico que está esperando esa ida y vuelta con el público. Y todo esto también forma parte del trabajo de los hacedores culturales de toda la provincia y de todo el país, me lo creo decir. Podemos spoilear, podemos, como dicen los chicos, podemos adelantar ya con qué obra nos va a representar mañana a esta artista. Sí, bueno, lo que leemos mañana, ella pintó un lienzo en óleo, es su primer óleo, y la niña de Jantana Coti Boussero, y este año el leitmotiv de los juegos culturales es Raíces de Identidad. Entonces, ella se inspiró para pintar su obra en la leyenda de la tierra mamá. La verdad, es una obra que ya tiene compradores, pero claro, es su primer óleo, es su primer lienzo, entonces el padre no lo quiere contar y se entiende. Y acá es donde a mí me gusta charlar con los chicos y hacerles entender que esta obra tiene un valor y que en el mercado vale muchísimo por varias cuestiones. Es su primer óleo, ella es un artista novel, y cuando uno comienza a hablar de eso con los chicos, la verdad que le va abriendo un panorama, y ahí los chicos comienzan a visualizar que tienen muchísimo de su poder y que pueden, de verdad, trabajar de eso el día de mañana. Que en realidad, lamentablemente, los artistas nunca vemos como trabajo nuestra función, entonces después, si necesitamos de algún amigo contador o algo que nos diga, no, esto vale tanto, ¿no? Seguro. Pero bueno, en este caso para eso están los padres. Seguro. Ojea, ¿cómo está programada la jornada para mañana? ¿Va a haber algún acto de apertura? ¿Vamos a tener visita del gobierno provincial, de autoridades provinciales? Así es, vamos a tener... Bueno, todo va a arrancar a las ocho de la mañana con la edad de las generaciones. A las ocho se comienza a recibir todo lo que... como parte del papeleo para las inscripciones. A las nueve horas está programada que arranquen las actividades. Y a las once de la mañana será el acto oficial de inauguración. Vamos a contar con la presencia de la señora presidenta del Instituto de Cultura, Beatriz Kuning, que es la nueva presidenta del Instituto de Cultura. El señor intendente también estará. El coordinador provincial de los Juegos Culturales. Miembros del gabinete municipal, pensamos contar con miembros también del Honorable Consejo, y directores de Cultura y algunos funcionarios de los municipios que forman parte del acto de mañana.